Está al lado de mí en mi cuarto. Nueve años. Andrea muestra la urna con las cenizas de su perrita Coco, una yorkie que murió tras ser atropellada. La atendieron en el Centro Veterinario México, en donde acusa hubo irregularidades. Nunca me dejaban ver a Coco para empezar, solamente era de tienes que transferir, tienes que pagar. Aún con vida la sacó para llevarla con otro veterinario. Él llegó a observar que se le había perforado la uretra con un tubo que le habían puesto, ¿no? Entonces, ahí está la negligencia médica. Que jamás me avisaron, una, por qué le pusieron ese tubo en la uretra. En el Centro Veterinario México, aseguran que cumplieron los protocolos. Créeme que todo lo que hicimos a nivel médico fue por el bien de nuestra paciente, de Coco, ¿no? En ningún momento hicimos o quisimos hacer algo que dañara. Agrega que fueron diversas intervenciones. Tuvimos que poner sondas hacia el tórax de Coco para poder hacer que sus pulmones expandieran bien, respirar adecuadamente. Sondas para que pudiera comer de la nariz al estómago. Ante casos como este, en los que se sospecha hubo negligencia médica veterinaria, existe una ruta legal para los responsables de las mascotas. La alternativa que les podemos ofrecer es demandar mediante la vía ordinaria civil la prestación que se llama daño moral que contempla el Código Civil Federal para, en este caso, poder hacer justicia en las negligencias que los profesionistas cometen en contra de sus mascotas al brindarles algún tipo de servicio. A través de un juicio se busca la reparación del daño para el responsable de la mascota, la cual puede derivar en un pago económico para la víctima. Para sustentar, deben aportar el expediente médico del paciente. Peritos especialistas en veterinaria revisan el caso. Una alternativa que ya contempla la familia de Coco. Con imágenes de David Mejía, con uno. Juan Rivas.